En la región de Murcia, los sueños se hacen realidad. Aprendiendo a crear nuevos mundos con tus propias manos. Convirtiéndote en el héroe de tu película favorita. Y en el pirata más intrépido de los siete mares. O en un caballero de la mesa redonda. Vive las experiencias más inolvidables haciendo los mejores amigos. Encontrando caminos secretos que te conducen a lugares mágicos. Donde dejas volar tu imaginación a lo más alto. Para vivir las aventuras más increíbles. Donde tú siempre eres el protagonista. Ven a la región de Murcia. Un mundo de diversión en familia. Región de Murcia. En familia. Es otra historia.